Gana un iPhone, suscríbete al canal y activa la campana. Vamos a trabajar con el coche. ¿Qué dice? ¡Ah! ¡Nos voy a jugar mucho! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Joder, joder! ¡Joder, joder! ¡Joder, joder! ¡Venga, gato! ¡Joder, pero yo lo hago un poco de la bola, nos voy a ir por aquí, gamos! ¡Joder, nos vamos, y nos vamos, y nos vamos! ¡Joder, te paso ahí de guapa, como les han dicho! ¡Joder, machi, con el coche, como les he dicho! ¿Viste, gano? ¡Sí! ¡Oh, un coche, juega mucha mierda! ¡Estamos quietos, cuidado! ¡Estás con esta pista acá, hombre! Ay, no, normal! No puedo bióxicamente. El Doctor, muy grande. ¡El Dr. que no fuera de1748! ¡Vamos! 소�feast Pharaoh. Pues ¡ORTEMÉL! Los Pos frutos de 1937 No desperasten ellos aquí. Es la 10. ¡Ayú! ¡Migén esa bola ayer tirado! ¡Ayú! ¡Migén esa bola ayer tirado! ¡Ayú! 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 ¿Ustedes están aquí? ¡Ayú! Sí. Estaba ahorita, ¿qué le hago? ¡Ayú! 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 Salga Fabio, salga Fabio, salga Ah no, no, no Apenas una Una nomás Es la uno, está tapado Y juega allá y acá Ahí le voy a esta, ¿cierto? Ah, ya no, ya no Ay no, Wuriu, Wuriu, aquí está De verdad, hijueputa que hagan lo que estas Hijueputa mal parida, gonorrea Catarihueputa, tonto Catarihueputa y la madre que parida Este catarihueputa mal hecho, hijueputa De haber parido un hijueputa Burruño, este catarihueputa Jeueputa, muy buena, muy buena Me gustó, me gustó Me voy a hacer eso Bueno, gracias Uy no, tú, 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 ¿dónde pones esta, pilo? Aquí, donde busquen la jornada más y para que la metas. Te ve como más libre. Ahí la pagué, don Fabio, vea. Ahí, Fabio, con esta. ¿Qué es? ¿Así es para allá? No, 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 no. ¿No qué? No, es que siempre te curioso conmigo. Nos frente a vos también, hombre, a tembado. No, es una, no. Ay, casi no, Fabio. Ni de chepa. Ni nada, no metí nada, vea. Eso. ¿Ese es esta, Fabio? Sí. La blanca. La blanca. Me dejó bien. O sea, o sea, está tapado, Fabio, está tapado. Me dejó bien. Está tapado. Me dejó bien. No, está tapado, Fabio. Ah, no. Que no hay potente jugar ahí, Fabio. Ya. La blanca con esta. La blanca con esta. Esta, esta. La blanca con esta. Está tan tranquila usted. Hay una mula, Fabio. Tenía, es el mula, Fabio. Hay una mula, hay una mula, como así. Oye, loco. Loco, soy, loco, como así. Ahí, 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 ahí. ¿Cuál metió? Ay, no, 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 no. Aquí usted metió las dos. Fabio, esta, Fabio. Bien fina. ¿Cómo vamos a hacer? 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 No, es que el hombre siempre... Obvio, que obvio. Y si cura hasta el término. No. ¿Es esta, cierto? Sí, señor. ¿Qué, mami? ¿Qué? ¿Y el señor? Sí, ya. Bueno, ¿y ahora es para qué? ¿Ya viene? Del todo con esta pared. Sí. Sí. Doble para qué. No, no, pero el dolor de chupo al muero. ¿Cómo desayunamos? Ya tengo una hora que desayunar. Sí. Mmm, bueno. Yo no puedo mucho en el desayuno. ¿Ah? No puedo mucho en el desayuno, así, un poquito de... Mmm. 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 Puta. No tenía que ver tajado. Mmm. todo lo que las personas hacemos con el Fabio ¿Cuál es tu Fabio? ¿Cuál es tu Fabio? ¿La Luisa enredo? ¿Cómo sale el tío? Bien, gracias a Dios. ¡Ay! ¿Me lo mejor bien? Me lo mejor bien Me lo mejor bien ¿Tú ves cómo subió? Te lo mando por la banda, sabroso La tío no hacele así, no la hacen por ver ¿De dónde hay pelea? Yo soy costeña suscríbete al canal y activa la campana y apoyanos